muy bien mis amiguitos de youtube sean bienvenidos a este vídeo donde jugaremos con los tatuajes y aguil en los brazos tatuaje leyenda con el personaje reina claro estamos hasta el momento estamos con neo jack us no me dejas presentarme no me dejas presente hoy no me dejó presentarme el meme pero bueno creo que está bien supongo vamos a hacer todo lo posible por ganar aunque no creo que ganemos ojalá espero ganar eso es lo que siempre uno desea oye pero no me deja tampoco darle ni siquiera el dash y me va a matar ay 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 gracias 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 pero wow estoy con la cura y adre de cash del suscriptor ok oye me guau su diablo que fastidioso el men oye me en verdad no que bueno que bueno que es que bueno que es no me lo puedo creer que bueno que es saludos para gaturro hola gaturro hola gaturra gaturrito ya este firulais y alonso ok hoy miércoles hoy tengo 34 de defensa 52 de daño que no es mucho ok me están tranquillando oye este lo malo hoy lo malo de este personaje es que no puedo dar rápidamente el lash o se bujea hola amigo como estas oye 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 bajarle ese men hoy va me bajo se me la hizo me la hizo el men bien 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 me quiere killar qué fastidioso te ha matado con uno de vida creon oye ese men está prendido quiere ganar sí o sí a me gusta me gusta el detalle del del man vegetal one style oye no he capturado esas basecitas a ver tienen 52 de daño no es mucho pero va no está bien hoy va fastidioso hoy hoy con full adder viene cada rato hoy corre me va a matar hay uno más hay un mayor que de habilitar este allá ojo de oye me ayúdame me jate solo ahí ya quien otro si ya vi está ahí los tres me ha dejado solito men por qué eres así por qué eres así me jates de ahí para que me guile en los infelices y voy a por acá tranquilamente no por las puras por las puras me metido a ver hoy no tiene cartas no tiene cartas tiene solo hasta 205 oyeme y no tiene hasta 200 skins joder no tengo mucha atleta madre me voy a he comprado antes adre o cura de gol en vez de la de ladres de gol fue mi gran error claramente estábamos hoy muerte hoy infeliz para el otro también se ha chorado me mira ve quiere este killer si o si oye me deja para no le pude dar nada tío con gong gong en mis enemigos hoy pre 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 vaya vaya va 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 oye me bajaba a dos en la c hay uno ahí que ha sobrevivido se ha sobrevivido claro vivido 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 toma el poder y estamos claros hasta el momento espero que nos salga esa pista está jugando muy bien me gusta su desempeño de partes de cemento a su diablo, adre de cash eso no lo puedo killar usa adre y cubra de cash por ahí por ahí lo tienes este jose no no lo quiero hacer a su diablo, infeliz vino con adre vuelta voy por el otro lado ya, de repente vaya a conquistar y nos friegue maldición por la espalda me ha tocado, me ha tocado un dash, un dash, correcto, correcto de que reniegue se ve en full adre de esta que saca ahí, a no más poder, yo no puedo gastar mucho, esta adre será para ulti, la última ya cuando esté jugando brutalmente con los ataques y agl, recargando, visión 2.0 está muy bueno voy a darle un dash aca, voy a darle un dash aca uy, no me dejó, viene, 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 no, no, no ven, 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 ven pero que hable de calla hoy me ha bajado un creo o está la j de la nada me ha bajado ese one 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 lo quiere matar lo quiere matar con pichos o sitio o que fue un vuelta no me seas mamón ya me empezaron a joder ahorita que me quile aún con su la jota con su la j maldición de vuelta 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 o esto está malo demasiado yo diría está cambiando mi humor no oa su diablo hoy sm ve 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 este es hack o no 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 está tan está fregada no no me digas que es hack man por favor no 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 me digas que eres hack el ms lo tiene bien yo dirigo lo tengo lo tiene o sea bien entre comillas entre comillas lo tiene este equilibrado pero veo que este no está gustando me lo que es ese me ha de bvb por corp que tienen gl por suerte fula đen ahí baja lo mismo en bm 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 c por lo menos son dos mil de ms y nos van a ganar ahí va y ahí va o no me confundido atacan yo pensaba que había un compañero detrás mío pero la verdad es que no hubo nadie que dice por acá por gusto uso adres por gusto usas pero en serio pruebas puras para que usas adres se queja por las vainas por las santas por acá lo esperaría ese men ese men es vinagre hoy pero no muere qué fastidioso y todos este de cuatro salas y yo te salvo te mató no te mató ni frega o ese lajero vuelta vuelta que es la viaje arte los humaneros también hoy no me deja no me deja no me dejó su estrellita llamada señor galileo mc galileo 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 y ahí ahí tú puedes tú puedes tú puedes ya casi me bajan ahí dale con todo ahí dale con todo ahí dale con todo me oye ahí ahí hoy con poder de un poder me bajado de un poder totalmente bueno hoy oeste miserable creo que está bien lo que es el de los stats de este lobito hoy oyeme bájalo 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 bien 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 aunque sea lo bajo eso está perfecto me gusta me gusta pero te pérate por acá voy tranquilamente me voy a joder la paciencia ya mejor me jodiste hoy a su diablo ese men fastidia como nunca creo que quiere que ingrese por su base pp pp pero no hay que confiarnos tampoco a mi amigo ahí voy ahí voy ahí voy viene comadre viene comadre hay este men como siempre me estorbo me estorbo ese men no pude ni hacer el dash completito o su diablo quiso conquistarlo no, 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 no no, 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 no semen full adri bo jajajajajajajaja jajajajaja bien muchacho bien esa estrellita tan potente me gusta me gusta recargando recargando bien bien muchachos 1 star y 1 2 star dan asco bueno si no hubiera existido o no hubiera puesto el evento o sea los de softmix no hubieran puesto el evento de cupón o gp yo estaría en el level 2 star a ver 2 star 2 estrellas ploma o una estrella ploma por lo menos por lo menos diría yo ya para 3 de repente no pero como ya estoy para 3 antes mira 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 bebe el otro lagero te fastidia cada ratón con su g... ya cada ratón para fastidiando en serio con su adrion ya me tiene harto bebe vuelta vuelta con carga de hoy no puedo se bujea aún no puede ni saltaron se me atraco por ahí lo malo del dash original es eso que no puedo dar el 2 tranquilamente por acá está uno estaba arriba o no el men el otro está esperando el mi rival reyna 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 pero voy a tranquilizarme un poquito y le voy a oye me no me dejó hacer nada guau guau ahí viene con madre con madre con madre de que hoy hay que ganar de una manera mucho lo vamos a hacer larga maldición ese men aprovecha un cuanto y congeladito el otro men de mister angelito no le hace el padre maldita seas a ver a ver jamás no controlo no lo controlo hay en tinta no lo controlo ven con un uso está de cantidad se me la se me bugue a uno no logro usarlo bien qué pendejo ahhh ahí está ahí está ahí está ahí está a ver hoy me ha fregado no logro controlar estoy aquí a un piscito oye me bien oye pero voy a ir a su base ya no seas malo el otro se está haciendo humillado por la estrellita por las puras heladras por ahí yo quería que ya termina hay vip esa vip esa vip esa vip jajaja a que ganarle ya no? ya vamos a ganarle chavala a ver vamos oye que fue? tamaron, tamaron jajaja el men no juega ya tú no estás jugando creo ah tú sí ese men oye vamos me están jodiendo esa estrella y estrella y dos estrellas ploma pero lo jode más al a este men ay 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 joder oye este ese aún sigue ahí oye oye muérete oye qué fastidioso pero 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 sirve a su diablo con madre de calle maldición wey que fastidio yo y jaymen nos están haciendo ya este nos están fastidiando un poquito y nos pueden ganar nos pueden dar voltis este men es el único ve ahí por acá no puedo dar ya no hay el bug para poder traspasar paredes en esta parte ahora este men hoy los dos me están jodiendo viejo el que es el que estorba en sí con su madre ese semen con aire o sea esa como se llama ese vejete vejete hoy corre 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 a las de asia lo bajaron ya corre la seco reloj se corre la seco reloj se están jodiendo la paciencia está mal fastidiosos son hoy en serio que son fastidiosos los men son oye me hay debe aprovechar la estrellita un estrellita vip que de nuestro equipo ahí lo que ingreso por nuestra base ya vamos a gastar un poquito lo que es adre del suscriptor este no vuelta vuelta quiere hacer lo mismo creo bueno espero en verdad muchísimo que este video les haya agradado con estos nuevos tatuajes y ya de ser así no se olviden suscribir o compartir este video ok pero antes veamos en los stats de este tatuaje que tiene de bueno con combinaciones obviamente que yo soy con los brazos de leyenda y en espalda el tatuaje ahí está tiene a ver 52 de daño 32 de velocidad no hp extra 33 ajá 34 de armadura de lobo y velocidad a ver el ser completo tiene una resistencia de 28 30 de velocidad 28 de armadura de lobo hp extra 27 a ver con otro con los unicornios no con un brazo creo que con otro ya no hay con esto esto baja demasiado ya hoy tiene una cara media rara no pues un inca algo así jaja pachacutec jaja se mamo pareciera bueno está bien perfecto muy bien nos vemos nos vemos vájame dj rarga ¡Gracias!